En nuestro capítulo anterior dejamos atrás la hermosa San Cristóbal de las Casas para dirigirnos a Lagos de Montebello en la frontera con Guatemala. Con nerviosismo y temor por los comentarios acerca de la inseguridad de la zona, llegamos a Lago Internacional, el cual comparte el territorio México con Guatemala, para finalmente acampar a orillas del Lago Ciscao. Si no has visto este o alguno de los capítulos anteriores te invito a que terminando este video los vayas a ver. Nada más controló en su boleto y aquí es espacio a todos lados. Adiós, gracias. Bueno pues venimos a visitar el Lago Pajó, que está aquí a unos kilómetros de donde estamos. Hay varios servicios aquí, vimos hay kayaks, comedores, no sé qué tanto, pero pues solo venimos a ver, a conocer porque no hay mucho tiempo. Así es que acompáñennos a conocer este lago, el Lago Pajó. Pues cómo se ve ya. Pues no sé dónde nos digan ellos. Gracias. Está medio empinadón. Reboso colorado. Muchas historias en las rutas queremos vivir, y nuestras vivencias poder compartir. Hacer muchos amigos, esa es nuestra misión, para nuestro mensaje poder transmitir. Por siempre dos en ruta, vamos a rodar y soñar y volar, y viajar donde el destino nos quiera llevar. Dos en ruta. Está muy chido el Lago Pajó, el único detalle es que, bueno, como vieron, cruzan en unas balsitas de madera hacia una pequeña isla que hay en medio. Este, la isla de las orquídeas, o la isla de las orquídeas, dice Maki. Este, y está chido y todo, se ve que está bueno el tourcito ese, pero cobran 300 pesos por persona. Entonces, los 30 pesos que pagamos en la entrada, nada más es por pasar a ver, y ya si quieres que te crucen el lago, 300 pesos, nada más por cruzarte. Ya si quieres un tour ahí de 500 y de 700. Este, pues ahorita no, no tenemos presupuesto para esos lujos. Sí, o también puedes, este, pues en colectivo, ¿no? Baja un poco, pero pues ya es, es otro rollo. Y pues ahí, al parecer hay 40 lagos en esta zona, como los que les hemos mostrado, pero, pues al parecer cobran a cada, para entrar a cada uno. Al entrar a esta reserva nos cobraron 54 pesos. Los, supuestamente nos habían dicho que ya teníamos derecho a, a los lagos, pero no, al parecer no hay que pagar este aparte, en cada lago si quieres entrar. Pero, pues sí, sí está muy chido toda esta zona de los lagos de Montebello. Miren, manda, aquí no son oxos, son exo. Sí, 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 en Chiapas, sí hay oxos, pero aquí en esta parte de, del sur, límites con la frontera, son exos. Y es el segundo que vemos. Exo. Que pongan una de esas y que digas exo. Pero hasta el logotipo es igual, nada más le cambian la, ¿eh? ¿Y eso es que quieren dinero o qué? ¿Cómo no, entonces? Sábado de gloria, banda. No sé hasta cuándo salga este video, pero hoy estamos en sábado de gloria. Sí. Ese sí es oxo. Ese sí es el original, no es exo, ¿eh? Sí, para ver si llevas algo, ¿no? Camiones de carga. Luz verde sin revisión, luz roja revisión. Luz verde. Espere, dice. Espere, ahí estaba, entre, mira, avance. Oh, mira. ¿Y cómo se dan cuenta? Nos están viendo. Con las cámaras. Ay, ay, ay. Órale. O sea, si vienes en un camión o algo así, yo creo que sí te revisan, ¿no? Oye, qué loco. Ajá, ese sí lo revisaron para ver si nos llevan indocumentados o algo así. Fíjate. Órale. ¿No se dieron cuenta que te traigo de Guatemala, Maki? ¡Ja, ja, 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 ja! Aquí, otro reten. Pero ahora de la, de la poli. Están revisando de los celotes, ¿viste? Sí, los que llevaba, ¿verdad? No. Mmm. ¡Mmm! 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 Hasta allá se ve la cascada del chiflón banda Queríamos ir pero Hoy no será No hay tiempo Esa es la cascada pero de novia ¿Y el chiflón? Lo mismo ¿no? Pero de novia y chiflón Por ahí se ve, por ahí se ve en la cámara Pues ni modo, yo ya la vi Si no ya se la pelaron, yo ya la vi Hola ¿Es la planta qué? ¿Hitroeléptica? Belisario Domínguez Había un letrero en la carretera Que decía prohibido tomar fotos, no sé por qué Pero pues Pero como no decía Prohibido grabar Pues vamos grabando A lo mejor porque se distraen ¿no? Los conductores A la madre Oh, es el que va El sumacinta El que va para el cañón del sumidero Y acá está la presa Oh, wow ¿Quién sabe? Sí, ya vi No, es ahí de los ¿Eh? ¿Me están viendo? Que yo voy grabando Vertedores A la madre Mira Oh, está Altísimo O a lo mejor es para que no se distraigan los conductores a tomar fotos ¿No? Y fun Esto está pecado, ¿no? Ahá ¡Ahh! ¡Ahh! ¡No, mire cuánto cotorro! Que chido andan aquí por La ciudad Nunca habíamos visto que los cotorros Anduvieran en la ciudad Allí en San Andrés andan pero en En el campo Así En la ciudad No solamente en jaula Pero aquí andan como si nada Que loco Cálmate Y ahora si ya Métale verdad Pues ya nos vamos de Tuxtla Gutiérrez Ya Llegó la hora de abandonar este hermoso Estado de Chiapas Que sigue Maki Tabasco Bueno Tabasco vamos a cruzar Nada más Vamos para el estado De Veracruz Pero yo creo que el estado de Veracruz y para arriba va a ser La etapa 2 De este bonito proyecto que estamos realizando Que se llama Ruteando México Si es que no se pierdan banda La etapa 2 Porque va a estar Muy muy chida Que estados iremos a hacer en la etapa 2 Maki? Bueno El norte de Veracruz Obviamente tenemos que pasar por ahí San Luis Puebla Tlaxcala No es seguro Pero a lo mejor Esos estados Son los que vamos a hacer En la etapa 2 Ah si Pero eso ya va a ser Como en la etapa 10 Cuando lleguemos a Baja California 10 o 20 Ruteros Para nosotros Viajar no es solo ir de un lugar a otro Viajar Es salir a cazar momentos Paisajes Historias Amigos Olores y sabores Para nosotros Viajar es perderle el miedo a la aventura Y temerle cada día más A la mortal rutina Esta mañana me levanto Ya me quiero salir Apenas sale el sol Y ya me empiezo a vestir Mis gotas Mi chaleco En la moto Tú y yo Hasta que esta noche Es que vamos a viajar Por siempre Dos en ruta Vamos a rodar Y soñar Y volar Sin pensar en lo que mañana Pueda pasar Por todos Muchas historias en las rutas Queremos vivir Y nuestras vivencias Poder compartir Hacer muchos amigos Esa es nuestra misión Para nuestro mensaje Poder transmitir Por siempre Dos en ruta Vamos a rodar Y soñar Y volar Y viajar Donde el destino Nos quiera llevar Por 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 Bandera Después de los Mil Cuarenta y un kilómetros Y diez días De viaje Estamos regresando A nuestra hermosa región De los Tuxtlas Y por un rato Venimos a recargar Energía Venimos a Unos pendientes Que Que tenemos Venimos a Que me cure De un problema Que traigo en el oído Desde que salí del viaje Si traigo un zumbido En el oído Y tapado Desde que salimos Del viaje Y nunca se me quitó Entonces pues venimos A todo eso A casita Antes de iniciar La etapa dos De ruteando México Muchas gracias Por habernos acompañado En esta primera etapa La neta Nos la pasamos Chingón Esperemos que ustedes También se la hayan pasado Chido Gracias a toda la bandita Que nos apoyó En Oaxaca En Chiapas Gracias a todos Y cada uno No los nombro Porque Son muchos Y se me vaya a pasar uno Y me meto en problemas Mejor Pero ustedes saben Quienes son Ustedes saben Quienes son Toda la bandita Que nos apoyó En este Viaje También gracias A Maki Gracias mi vida Por acompañarme En esta aventura Por todo tu apoyo Y porque siempre Estás ahí Atrás de mis locuras Apoyándome Y a la Rutilia Gracias a Rutilia Por llevarnos Y traernos con bien Rutilia Internacional Que nos llevó Hasta Guatemala Gracias En especial A cada uno De ustedes Banda A cada uno De ustedes Que vio Estos videos Gracias Un chingo De gracias Por todo su apoyo Y este Pues les recuerdo Que Este viaje Lo realizamos Pues con nuestro dinero No tenemos patrocinadores No tenemos Ningún apoyo Más que el de ustedes Así es que Si ustedes nos quieren apoyar A que sigamos viajando Pues suscríbanse al canal Compartan O denle like Con eso nos apoyan un chingo Si quieren apoyar De una manera más directa Pues adquiriendo Nuestras playeras Nuestros parches Hacemos envidios A toda la república Por correos De esta forma Nos pueden apoyar A que sigamos En esta aventura Que siga Para juzgar En México Pues les pedimos Muchas gracias Y nos vemos En la etapa 2 Banda Sin antes Desearles Que vivan libres Y Hasta pronto Banda Subtitulado Subtitulado